Francisco José Peña, sevillano de las cabezas de San Juan en categoría masculina y la cordobesa de Benamejí, Marta Ballesteros en Féminas, fueron los ganadores de la segunda edición de la Hércules Bike Race, la prueba de bicicleta de montaña organizada por el Club Deportivo Africanos con la colaboración de la Ciudad y la Federación de Ciclismo de Ceuta y en la que participaron unos 150 ciclistas, un buen número de ellos de fuera de la ciudad. El vencedor en e-bikes fue David Pérez. La segunda etapa, celebrada el domingo sobre un recorrido de 42 kilómetros por la zona de García Aldave, coronó a los ganadores de la prueba tras la disputa el sábado de la primera etapa, una espectacular contrarreloj nocturna de 5 kilómetros con salida y meta en el complejo monumental de las Murallas Reales y que transcurrió por distintos puntos emblemáticos del centro de la ciudad, como el Paseo de las Palmeras, el Puerto Deportivo, el Poblado Marinero y el Parque del Mediterráneo. Ya el domingo, segunda etapa, de nuevo con salida y meta en las Murallas Reales. Tras una primera parte neutralizada, la carrera se lanzaba en el campo exterior hacia García Aldave. Tras una hora, 57 minutos y 18 segundos, se presentaba en solitario en la meta el sevillano Francisco José Peña, que se escapaba en el primer tercio de la carrera y ya nadie pudo darle alcance. La segunda posición, a más de tres minutos, fue para el jerezano Hugo Franco, reciente subcampeón del Mundo Junior de Cross Country. Y la tercera posición fue para el cordobés Javier Trujillo, con dos horas, cuatro minutos y 27 segundos. Realizado el cálculo de tiempos de las dos etapas, el primer puesto de la general era para Francisco José Peña, seguido por Hugo Franco, y Miguel Carmona ocupaba la tercera posición. En Féminas, la cordobesa Marta Ballesteros cruzaba la meta con un crono de dos horas, 27 minutos y 42 segundos, lo que también le permitía hacerse con el triunfo en la general por delante de Conchi Báñez e Inés Ruiz, que completaban el podio. La general de E-Bikes la lideraba David Pérez, que cubría la segunda etapa, también el primero, con un tiempo de una hora, 41 minutos y 32 segundos. El segundo de la general de Bicicletas Eléctricas fue Iván Motilla y el tercero Alejandro Andrade. ¡Celcel clasificado con el dorsal 69! También se celebraba para el disfrute de los más jóvenes la denominada HBR Urban Kids. La entrega de trofeos y premios con la presencia del director general de deportes de la ciudad, Sergio Aguilera, y el asesor del área, Fernando Rodríguez, cerraba esta segunda edición de la Hércules Bike Race. ¡Celcel clasificado con la Hércules Bike Race!